¿Los fideicomisos son costosos? Lamentablemente no, la comisión fiduciaria que cobramos como fiduciarias es muy limitada y es muy limitada en la medida que nosotros no cobramos por el valor de los activos, nosotros cobramos por lo que hacemos. Si hacemos más cosas en el fideicomiso, cobramos más, si hacemos menos cosas, cobramos menos y hay todo tipo de estructuras, pero si uno compara esos costos versus lo que le cuesta a una sociedad que tiene una cantidad de costos ocultos, como contador, revisor, etc., es mucho más barato un fideicomiso. Luego hacer negocios a través de un fideicomiso puede ser mucho menos costoso. ¡Gracias!